Amado Cristo Salvador, guarda fluida con tu santo espíritu por día y noche. Por eso han sacado esas alabanzas. Vía y noche quiero ser el templo de Dios. Haz tu morada, papito, queremos ser tu morada. Tu avida en nuestros corazones, porque tu palabra dice el templo de Dios que ustedes son. Sí, papacito Dios de la gloria. Gracias, amado Padre Eterno. Sin algo infallado, papá Pedro, no es rey, 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 señores, señores. En el nombre de Jesús, gracias, gracias a todos. Y muchas palabras de Dios, señores, 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 que están esperando, papito lindo. En el nombre de Jesús y muchas gracias, Espíritu Santo. Por eso, por eso, por eso, por eso. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Amén. Bien, amado. Amén. Gracias, señores, señores. En esta tarde, hacemos escuchar. Precio de caja, precio por mayor, a cinco bolivianos. Entre más de vigilación, los autícomos, a cinco bolivianos, señora. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.